No había muchos pastos, no había regras. Ahora estamos mejor ya, sobre todo con el riego eternificado. Ya tenemos vaquitas más buenas, ya también hay más producción. Ya pastos mejorados, ya tenemos ganado mejorado. Tenemos ya ganado desde 10 a 20 litros. Eso es un promedio por día que se le da acá al ganadero alizo colorado. Se ha incrementado bastante. El problema grave era para el transporte de leche. Nosotros tres de la mañana de acá llevábamos nuestra leche en el burrito. Iniciamos a hacer la carretera también. Ya el carro llega a todos los caseríos. Las empresas privadas nos pagaban muy bajos precios. Cuando hacemos esta cooperativa nosotros tenemos el incremento de precios. Nosotros empezamos a pagar a un sol, que nos pagaban a nosotros 80 céntimos. Nosotros como cooperativa empezamos a recolectar leche de todo y a cada alizo colorado. Entonces ahí hay un beneficio, una ventaja para el proveedor. La cooperación española nos apoyó en construir una planta. La idea es comprar la leche y nosotros procesarlo. Sacar queso, yogur, materia prima lo tenemos nosotros. Nos están apoyando con el tema de equipamiento, tanques, de materiales, utensilios y todo eso. Y para poder generar nuestros productos lácteos. Para poder vender y generar un poco más de ingresos. Recepcionamos la leche, controlamos la calidad de la leche para ver si es aceptada en la planta o rechazada. Pasamos a un procedimiento de pausterización para poder matar algunos microorganismos. Vemos el tema del registro sanitario. Ver si nuestro producto es apto para el consumo de las personas y no es dañino. Etiquetamos y salimos al mercado. Un producto de calidad. El tema de los proyectos han sido muy beneficiosos porque nosotros nos han capacitado. Mejoramos nosotros mismos en el tema de ordeño, en el tema de calidad de leche. Mejoramos nuestros ingresos y nuestra familia. El tema de los proyectos han sido muy beneficiosos.